Un saludo cordial a toda la comunidad Leóncio Pradina en este octavo aniversario que estamos celebrando institucional en los tres niveles en que atendemos, inicial, primaria y secundaria. Este año en nuestro octavo aniversario que corona con su día central el día 24, el Hemos programado por acuerdo de los docentes una actividad. En el caso del nivel inicial y primaria es nuestro concurso de talentos. En el caso de secundaria el concurso de micro relatos. Ya los docentes han coordinado con todos los estudiantes porque todos participan de manera obligatoria y todos los trabajos se van a proyectar en su turno el día martes 24 de agosto que es nuestro día central. Los docentes que van a evaluar los trabajos son docentes ajenos a estas aulas para evitar favoritismos y que sea todo imparcial. Ese día están invitados todos nuestros padres de familia para que observen los trabajos de todos sus hijos. Así que por favor apoyar esta participación porque es muy importante que nuestros hijos se expresen y se desenvuelvan convenientemente y ganen sus premios como debe de ser en la institución. Este año seguimos trabajando de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus. Los profesores se han preparado convenientemente, se han capacitado y estamos asumiendo el reto. Y seguimos en el distrito de Quimana a la vanguardia de la educación, en este caso virtual. Esperando que en un futuro muy próximo podamos reencontrarnos con nuestros estudiantes en las aulas y realizar esa enseñanza, aprendizaje de manera presencial que todos queremos. Muy bien, entonces este año seguimos de manera remota. Vamos a realizar este concurso y recordarles a los padres de familia que no basta con comprarle a nuestros niños, invertir dinero en una tablet, en una laptop, pagar el wifi mensualmente. No, tenemos que darles un tiempo valioso a ellos, acercarnos, conversar con ellos y preguntarles qué es lo que quieren, cuáles son sus intereses, cuáles son sus deseos, cuáles son sus trabajos para que ellos se expresen y nos digan qué es lo que necesitan realmente. Finalmente, expresarles ya que nuestra escuela ha sido ya supervisada convenientemente por el Ministerio de Educación y estamos aptos para seguir haciendo el trabajo virtual y en un futuro próximo presencial. Reitero nuestro compromiso de seguir trabajando en función a la formación integral de nuestros estudiantes. Recordarles a los padres de familia que la formación comienza en casa, con el ejemplo que ellos les dan. En esta era de la tecnología debemos realzar o reforzar los lazos con nuestros hijos. Finalmente, desearles a nuestra comunidad leóncio paradina, desearles a la escuela un feliz octavo aniversario en este año y recordar nuestro lema, Patria, Estudio y Disciplina. Gracias.